En este vídeo vamos a explicar cómo se utiliza el escáner portátil que viene junto con el dispositivo Prozer, los cuales son adaptados para que emitan diferentes señales auditivas que el usuario identificará muy fácilmente. Enfrente mío tengo un escáner, si recorremos las caras laterales en una de ellas vamos a encontrarnos con un puerto mini USB que es donde se conecta el escáner del dispositivo. Si acá voy a, tengo un cable a mano, voy a conectarlo a modo de ejemplo. Si nos desplazamos hacia la derecha del puerto mini USB vamos a localizar un buzzer que es un cilindro que sobresale y es el que emite las señales auditivas y al lado de este se encuentra una ranura para una tarjeta micro USB. Si queremos sacar o reemplazar la tarjeta presionando se proyectará y podremos proceder a extraerla. Sobre la misma cara lateral también encontraremos en ambos extremos unas marcas que indican el ancho del sensor. Estas marcas son tanto visuales como táctiles. El usuario deberá asegurarse que la página que se desea escanear esté dentro de lo posible dentro de estas marcas. En la cara superior del escáner vamos a encontrarnos con dos botones en uno de sus extremos. Como estamos visualizando el escáner va a ser en el extremo izquierdo. Estos botones no deben presionarse en caso de manipularlos sin intención debemos extraer las pilas unos segundos para reiniciar el escáner a su configuración inicial. En la parte central de la cara superior vamos a encontrar un botón redondo que se utiliza para encender, apagar e iniciar el escáner. Al lado de este botón vamos a encontrar el lugar donde van las pilas que necesita el escáner para funcionar. Este lleva dos baterías AA. Para insertarlas debemos extraer la tapa que se encuentra al lado del botón de encendido. Para hacer esto debemos desplazarla hacia afuera presionando desde el relieve acá al lado del botón. Acá vamos a sacar la tapa. Ahora voy a insertar los dos pilas y voy a oír un mensaje. Esa señal auditiva indica que las pilas están correctamente instaladas. Una vez insertadas las pilas vuelvo a colocar la tapa repitiendo el proceso de manera inversa. Para encender el escáner vamos a mantener presión al botón de encendido durante tres segundos hasta abrir una señal auditiva. Voy a presionarlo ahora. Esta señal indica que ya el escáner está listo para utilizarse. Ahora voy a realizar un escaneo para explicar las diferentes señales auditivas que se pueden producir. Para esto voy a agarrar un libro abierto. En este ejemplo voy a escanear la página de la derecha. Antes de comenzar el escaneo voy a colocar el escáner en la parte central del libro asegurándome que el buzzer o el cable si estuviese conectado al escáner al dispositivo Procer apunte en el sentido que se va a escanear la hoja. En este caso sería hacia la derecha. Esto es para evitar que no se desplace la hoja, no se contrae la hoja en el caso de desplazarse en el sentido opuesto. Por lo tanto siempre tiene que ser hacia el lado exterior. Esto también sirve para evitar que no se corte parte del texto en la parte interna de la página. Que suele suceder cuando la página tiene márgenes pequeños. También debo asegurarme que la página que quiero escanear está dentro de las marcas que se encuentran en una de las caras laterales del escáner que ya mencionamos con anterioridad. Una vez ubicado el escáner sobre el libro voy a presionar el botón central que es el mismo que se utiliza para encender y apagar el escáner y cuando empiezo a escuchar la señal auditiva comienzo a desplazarlo hacia la derecha, ya que es nuestra intención escanear la página derecha hasta que se caiga de la hoja. Voy a presionar el botón. Cuando llegamos al borde de la hoja dejamos de mover el escáner y luego unos segundos se dejará la señal auditiva y se detendrá el escáneo. O puedo presionar nuevamente el botón central para detenerlo. Recomendamos para un correcto desplazamiento sujetar el escáner con una sola mano desde el medio a la altura de donde se encuentra el botón central, no de sus extremos con ambas manos. Durante todo el escáner también debe escucharse la señal auditiva. Si la misma se detiene es porque se demoró en comenzar a mover el escáner o se hizo muy lentamente. Ahora voy a repetir el proceso con la intención de que falle el escáner. Si desplazamos el escáner muy rápido se oirá una señal de error. ¿Qué es lo que voy a hacer para que ahora puedan escuchar? Voy a presionar el botón para iniciar el escáner y lo voy a mover rápido. Ese fue el sonido que indica que hubo una falla en el escáner. Esto también puede suceder si cambiamos sin querer las configuraciones del escáner presionando alguno de los botones que se encuentran en uno de los bordes de la cara superior. Como ya mencioné anteriormente sacando la batería unos segundos el escáner se vuelve a su configuración inicial. En el caso de las hojas más grandes como una hoja 4 que ahora tengo sobre la mesa, el usario puede desplazar el escáner de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Siempre desplazando en el sentido como ya mencionamos donde se encuentra el conector o el baser o el conector del cable. Y el dispositivo orientará la hoja correctamente de forma automática. Si el libro es muy grande, que en los cuales la página de escáner suele curvarse, como es el caso de la página derecha, recomendamos que con la mano que no se manipule el escáner, sostener la cara del libro de forma que quede a 90 grados aproximadamente de la página de escáner para que la misma no se curve y pueda desplazarse el escáner más fácilmente. Estos son solo algunos consejos. El usuario podrá maniobrar el escáner de la forma que crea más conveniente. Para apagar el escáner vamos a mantener presionado el botón de encendido durante 3 segundos hasta oír una señal auditiva diferente a la que se escucha al encender el dispositivo. Ahora lo vamos a presionar. Ahí ya se apagó. Si el escáner no se utiliza durante 5 minutos se apagará automáticamente y el usuario aún seguirá escuchando la señal que indica que se apagó.